Del 16 al 25 de abril, noveno concurso comarcal de pinchos, tapas y banderillas. Y porque el día lo pinta y porque el cuerpo lo pide, nosotros nos vamos de tapas. Nos acompañan durante tres días rutas de pinchos, tapas y banderillas por Aranda y La Ribera. Vengan con nosotros. Primera parada de este noveno concurso comarcal de pinchos, tapas y banderillas. El restaurante de Sadoretipres aquí en los jardines de Don Diego. Nos tienen preparadas dos sorpresas, dos tapas, la calentita y la fresquita. ¿A ustedes qué les sugiere? Vengan y se lo contamos. Y Pablo nos presentan estas tapas, la calentita, la fresquita, con el vino también que nos comentarán. Y ustedes empezarán a disfrutar de este concurso comarcal de pinchos, tapas y banderillas el próximo día 16. Nosotros hemos sido un poco privilegiados y nos hemos adelantado. Pablo, cuéntanos en qué consiste esa calentita. Bueno, con la calentita hemos preparado un huevo semifrito con una espuma de patata, una vinagreta de módena especial. Luego lleva unas piquitas de aceite de trufa y chistorra. Creo que es un huevo bastante completita. Así si le hace un poco fresquido, pues hace frío, calentita para entrar en calor y que coger calorías. Sí, porque con estos tiempos no sabemos muy bien, parece que el sol anima a salir y que la primavera se va a hacer notar, pero no sabemos si en cualquier momento vamos a tener una sorpresa y nos vamos a tener que comer un plato galentito de cuchara para entonar el cuerpo. Ahí está, ahí está. Es la duda que tenemos con estas fechas, con el timbio no tan largo y tan duro que está. ¿Y la fresquita qué tiene? Es una masa gris muy fina, es una especie como de crepe, pero muy finito, muy finito, relleno de jamón ibérico, unas verduritas, pues muy fresquitas. Luego lleva una reducción de vino tinto, una reducción de vino blanco, para esos contrastes de sabor, un poquito dulce, salado. Y esperemos que le guste a la gente. Esa es más light ya. Para contrastar un poquito la patata, le hemos dado un poco de verdurita para aligerar, ¿no? Ahí está. Y hablemos también del vino, una parte importante, porque ir de tapas, que sería ir de tapas de pinchos y banderillas, si no lo acompañamos de buenos vinos de la tierra. Claro que está. Ahí está más fácil la selección, con los de Ibera del Duero, cualquiera de ellos son muy buenos. Es más sencillo que elaborar la tapa. Hemos seleccionado esta vez un Biaz Vallo, Bodega del Biaz Vallo, el vino se llama Dardanelos, es un roble, prácticamente es un crianza, porque son 10 meses en barrica. El vino yo creo que es muy acertado, sobre todo con la caliente, con la espuma de patata, y yo creo que es un vino muy aromático, con cuerpo, que a la gente yo creo que le va a gustar. Tenemos mucha fe puesto en este vino. Y Pablo, por curiosear y fisgar un poco en las cocinas de aquí, del TIPRES, ¿de quién ha sido la idea de estas tapitas, la calentita y la fresquita? Pues ha sido un poquito entre todos. Hemos ido labrando unas cuantas, porque hasta que al final las con ellas, pues sí que vas haciendo una, la vas prendiendo un poco en la barra, que la gente te diga, que te comente, que te orienten, y bueno. Y al final comenzaremos, esperemos acertar. Y cada año, pues se pone el listón más alto, ¿no? Porque que menos que hacerla igual o mejor que la de la edición anterior. Ahí están, ahí están, es lo que es lo duro, es la pelea. Y luego sobre todo, que es lo que la cocina, porque aquí también es un restaurante, te da la onda de las comidas, que tengas poco tiempo para hacer la tapa. Pero bueno, espero que si al cliente le gusta, pues todo el esfuerzo merezca la pena, ¿no? Bueno, y ya para terminar, ¿cómo les animarías a todos aquellos que nos están viendo, si les hace la boca agua, se mueren de la envidia, que nosotros nos hayamos ido de tapas? Antes de que empiecen oficialmente, el próximo día 16, ¿cómo les invitarían a que acudiesen aquí, al Ciprés? Pues nada, bueno, aparte de decir que salgan todos los bares de Aranda, que salgan la gente y que disfruten, porque este día yo creo que calidad, precio con las tapas que estamos poniendo, merece la pena que la gente salga a la calle y damos ambiente al pueblo, que pasa que últimamente sí estamos en la cosa más tranquila, que nos olvidemos de la crisis y que comamos y bebamos, que es lo que nos vamos a llevar por delante. Y que así se nos quitan todas las penas. Yo creo que sí, yo creo que sí. Pues muy bien, Pablo, muchísimas gracias. A ustedes por venir. Pues ya lo saben, aquí en el Ciprés, calentita y fresquita, para que disfruten de las tapas. Y si yo les digo, regalo lechal y simplemente la villa, les estoy dando ya alguna pista de dónde nos hemos venido. Claro, al Mesón de la Villa, en el centro de Aranda, y es que aquí también tienen preparadas dos tapas para este noveno concurso comarcal de pinchos y tapas y banderillas. Pocas son las ediciones que el Mesón de la Villa lleva participando en este concurso comarcal y muchos los premios que acumulan. ¿Por qué? Se lo contamos. Pues ya son cinco los premios que lucen en estos salones del Mesón de la Villa en tan solo nueve años, de edición del concurso comarcal de pinchos, tapas y banderillas. Y con solo dos años de participación se han alzado con cinco premios. Este, simplemente, la villa, mariví y también relacionado con el lechazo, con los productos de la tierra. Regalo lechal. Regalo lechal. Cuéntanos un poco en qué consisten estas tapas. Bueno, pues la tapa caliente es un pastel de espárragos sobre una base de compota de manzana y luego encima lleva un picadito de almendra y jamón. Y estamos combinando distintos tipos de sabores, los dulces con las verduras. Con la manzana, con el espárrago, con el jamón, el salado. Yo creo que es una mezcla muy agradable. Y háblanos ahora de ese... Un plato muy nuestro, el pastel de espárragos. Por eso su nombre, ¿no? El simplemente la villa. Claro. ¿Y la tapa de IGP? Pues el de la IGP es un revuelto de sesos de lechazo con ajitos tiernos en un canastillo. Y debajo también lleva una cebolla caramelizada. Y si queremos saber algún secreto de cocina, Seri, ¿cómo se elaboran estos platos? ¿Muchísimo trabajo hay detrás de ellos? Bueno, pues sí, son cositas, oye, que tienes que llevarlas al mínimo. ¿Entiendes? A detalles y a cosas. Entonces no es como una cafuela grande y ni esas cosas. Pero aquí también se lo pasa a uno fenomenal porque imaginas cosas y tienes que estar muy pendiente de ello. Y no sé, y va quedando y según queda bien así, no queda bien el sabor, el punto, la presentación. Todo, buscamos todo. Entonces, pues eso, te da un poquito que hacer, pero vamos, con satisfacción. Y aquí, en esta casa donde siempre se ha cuidado mucho la cocina tradicional, el hecho de innovar y representar la esencia de este mesón en pequeños bocaditos es complicado. Claro, claro que es, claro, sí, porque es que quieres darlo, lo mejor no es guisar un chilindrón, ni estofar unos perdices, es una cosa completamente delicada. El punto de cocción, de sal, de esto, que quede todo muy, como muy lucioso, muy fino, ¿sabes? Y también dentro de lo que es la elaboración y la cocina, esteño con esa novedad, con el premio de las tapas sin gluten. ¿También contamos con alguna tapa dentro de esa categoría, Mariví? Sí, claro, la tapa caliente no lleva gluten, está dedicada a ellos, para que la puedan tomar sin ningún problema. Una categoría nueva que este año entra a formar parte dentro de lo que sean los premios que se entregarán al finalizar las tapas después del día 25 de abril. Y hablemos ahora también, lógicamente, del vino, porque buenos platos, buena cocina, cocina de la tierra y vino, lógicamente, de la tierra. Sí, es un vino, pues, de la Ribera del Duero y un vino, pues, un roble de seis meses de barrica, muy afrutado, yo pienso que con los platos va muy bien. Y para terminar, a estos telespectadores que nos estén viendo y que se están muriendo de la envidia que nosotros nos hemos podido ir de tapas antes de que comiencen oficialmente, ¿cómo les invitaríamos a que salgan a la calle y a que vengan a probar las tapas? Sí, sí, bueno, pues, oye, nosotros por nuestra parte encantados de que vengan a probarlas porque estamos deseando de que nos den opiniones y cosas. Hombre, a los dos años anteriores es que a todo el mundo ha sido que sí, que le ha gustado. Pues esperamos que este año pueda ser igual. Y cada año el listón está más alto y el nivel está muchísimo más complicado porque cada año hay mayor esmero, mayor perfeccionamiento y bueno, hay que dejar a los clientes satisfechos una vez más. Claro, con ese fin se hace, para que el cliente se vaya contento porque en definitiva se hace para ellos y para que salgan a la calle que nos haga bueno, para que la gente se anime más. Y yo creo que va a ser todo unido. Pues nada, ya lo saben, esta exquisita presentación con un nuevo en vino y con una casa muy nuestra, el Mesón de la Villa.